El ambientalista Joel Bermúdez afirma que el cambio climático ha estado siendo afectado por las incidencias de la actividad humana, condiciones antropológicas. Entre las afectaciones en Nicaragua están los focos de calor. Entre estas condiciones nosotros podemos observar como efectos del cambio climático la pérdida de las precipitaciones, una reducción prolongada en las precipitaciones, un aumento de las temporadas secas y también podemos notar mayor cantidad de golpes de calor y también aumentos de temperaturas medias promedios. Por ejemplo, en el año pasado las temperaturas promedios o los rangos de temperaturas máximos superaron 1 a 1.5 grados Celsius. En los departamentos del occidente del país hubieron temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, algo que es no muy común, no muy recurrente. Y sumado a esto tenemos la proliferación de puntos de calor. Por ejemplo, durante el primer mes de enero del año pasado ya se registraban a finales de este mes más de 1.000 puntos de calor, de enero a junio había más de 6.000 puntos de calor y donde hubieron mayor incidencia de incendios estaba en los meses de marzo a abril con más de 2.200 puntos de calor. Esto se originó esencialmente porque la materia seca al entrar en contacto con la radiación solar empieza a arder y cuando no existe un control adecuado entonces se hace incontrolable. Bermúdez agrega que el año pasado el 16% de focos de calor eran en reservas naturales. Y otra de las causas que originaron el incendio está también en las condiciones de actividad humana como la caza indiscriminada de especies de reptiles, algunos anfibios, aves que se realizan recurrentemente. También en los meses de abril durante la preparación de la tierra realizan quema de las áreas de cobertura vegetal para preparar para las condiciones agrícolas. Y también las malas prácticas de construcción y urbanización traen consigo también la incidencia de crear material vegetal seco que puede arder con mala actividad. Noticias 12, Darlene Tellez.